Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips & Bits, infocápsulas de conocimiento de alto valor para ti. El día de hoy queremos hablar sobre las 5 S's, que entiendas perfectamente qué son, para qué sirven y por qué debes de hacerlas. Las 5 S's en realidad son una gran estrategia como primer paso para generar la cultura de mejora con todo el personal de una organización. Pero lo más importante es que tú tienes que preguntarte ¿por qué las quiero implantar? Es decir, contéstate esa pregunta, ¿por qué quiero hacer las 5 S's en mi organización? Porque esa es la visión que tienes que comunicarle a todo el personal. Y ahí es donde la mayoría de las organizaciones se equivocan. Se equivocan en particular porque creen que es un programa de orden y limpieza. No es un programa de orden y limpieza. Las 5 S's no funcionan porque se quieren implantar sin el compromiso de la alta dirección. Entonces las 5 S's tienen que empezar con un liderazgo corporativo, ejecutivo, directivo, para que tengan éxito. Las 5 S's se arrancan en las empresas sin una estructura de soporte. ¿Quién las va a coordinar? ¿Quién las va a evaluar? ¿Cómo se le va a reconocer a las personas? No existe nada de eso. Y al final de cuentas, pues implanta un programa que no dura más de dos años. Ese es el error de las 5 S's. Y antes de decirte qué son las 5 S's, es importante entender cuáles son los verdaderos objetivos de las 5 S's. Si tú quieres hacer las 5 S's, tienes que tener en mente que lo importante es que lo que quieres es fortalecer la conciencia de mejora en todo el personal. Es decir, todo se puede mejorar. Dos, es para desarrollar el pensamiento analítico de las personas. Es decir, ejercitar el análisis causa raíz, el por qué me sobran cosas, el por qué no tengo lo necesario, por qué se ensucian las cosas, por qué no funcionan. Esos primeros ejercicios de mejora son oro molido para una siguiente etapa cuando quieras hacer iniciativas de mejora equipos, quieras hacer lean, quieres hacer calidad total. Evidentemente las 5 S's sirven para promover la disciplina. La disciplina es el respeto por lo establecido. Si tenemos nosotros que limpiar nuestro escritorio antes de salir a casa o a comer, es parte de esa disciplina. Si dice no debes de comer en las áreas de trabajo, no puedes comer. La disciplina es lo más importante de las 5 S's. Fortalece también la capacidad de administrar visualmente colores, gráficas, pósters que indiquen las acciones que se tienen que hacer. Entonces ahora sí, ¿qué son las 5 S's? Pues las 5 S's es una práctica que se utiliza en Japón desde hace muchos años, desde los 70's, con el objeto de promover una disciplina en el personal y promover que las personas nos estén diciendo sus mejoras, sus iniciativas, sobre todo las que están en su dominio, en su campo de trabajo. Mejoras que ellos puedan mejorar sin necesidad de recursos en un inicio y sin necesidad de escalar a tantos niveles la posibilidad de la aprobación de esta mejora. Las 5 S's se llaman así porque en japonés empiezan precisamente con la letra S cuando la escribimos en nuestro alfabeto. La primera S es Seiri, la segunda es Seiton, la tercera es Seiso, luego la cuarta es Seiketsu y la quinta es Shitsuke. Si las traduces tal cual al español o en su caso al inglés, pues evidentemente tienen una determinada definición y significado, pero lo importante no es la traducción literal, sino la esencia de las 5. En la primera S lo que se busca es desarrollar la capacidad de las personas para el análisis causa raíz. Y entonces la primer pregunta es ¿por qué me lleno de cosas que no necesito y por qué cosas que sí necesito no las tengo? Y es por eso que se dice que la primera S es separar o clasificar lo necesario de lo innecesario y ya después tomar acciones para tener lo necesario y deshacerte de lo que no necesitas. Pero la esencia es que tú te preguntes ¿por qué tengo cosas que no necesito y por qué tengo cosas que sí necesito? Y eso es el pensamiento analítico, es el pensamiento de análisis de causa. Una vez que ya tienes lo que sí necesitas, entonces la segunda S que seitan, pues es la de organizar. Tienes que tener las cosas en el lugar correcto, en la cantidad correcta y siempre debes de saber que ahí están, que sean fáciles de obtener, fáciles de sacar y fáciles de devolver. Y hay toda una serie de reglas que sirven para la organización, como la de primeras entradas, primeras salidas, por ejemplo. También hay criterios que tienen que ver con seguridad primero, ¿verdad? Condiciones inseguras son las que tenemos que mejorar. Una vez que ya haces muy bien la primera y la segunda S, la tercera S tiene que ver con inspeccionar que las cosas están bien. En japonés seizo efectivamente significa limpiar, pero lo que se necesita no es limpiar, lo que se necesita es qué vas a inspeccionar cuando limpias, qué vas a inspeccionar cuando lubricas, qué vas a inspeccionar cuando haces un recorrido. Entonces la tercera S en esencia es más un tema de qué vas a inspeccionar, cuáles son tus puntos de control y cuándo son tus áreas críticas de proceso que deben de ser monitoreadas. No es suficiente con orden y limpieza y esta tercera S es quizá donde la mayoría nos equivocamos. Creemos que lo que tenemos que hacer es solo limpiar, cuando la verdad es que aún los lugares más limpios es muy importante saber qué vas a revisar ahí. Yo prefiero tener mi auto sin lavar, pero mi auto perfectamente revisado en presión de llantas, aceites, entre otros. En cambio muchas personas ven la tercera S como solo lavar tu auto sin inspeccionar las llantas, sin inspeccionar los aceites y los líquidos. Entonces no estás haciendo la tercera S. Y la cuarta S tiene que ver con estandarización, ese es Seiketsu, es cómo mantienes las mejoras que has logrado en la primera, segunda y tercera S. Esto es básicamente teoría de estandarización. Y la quinta S tiene que ver más con la disciplina, es decir, actividades pequeñas que hagas tú de manera rutinaria que permitan que esto se haga un hábito. Entonces la quinta S son pequeñas acciones que te siguen recordando que tienes que estar haciendo las cinco S. Como ustedes pueden ver, las cinco S entonces no es un programa únicamente de orden y limpieza. Es un programa que busca disciplina, que busca fomentar el pensamiento analítico, que busca estandarizar procesos, que busca tener mejores y mayores controles visuales y en este sentido poder crecer. Dentro de los elementos de éxito podemos decir que tienen que estar perfectamente conocedores los de la alta dirección. Si los de la alta dirección creen que es un programa de orden y limpieza vas a fracasar. Tienes que tener e implantar el modelo correcto de cinco S. No es igual implantarlo si lo que estás buscando es seguridad, que si quieres implantar las cinco S, porque lo que estás buscando es mejorar la vida útil del mantenimiento de tus máquinas, es decir, reducir tiempos muertos. Lo que quiero decir es que hay diferentes maneras de implantar las cinco S. Algunos te dirán primero hay que hacer la primera, luego la segunda y luego la tercera y luego la cuarta. Falso. Hay que entender cuál es la prioridad de la organización. Por otro lado, tenemos que diseñar la estructura de soporte. Quienes van a ser los responsables, quienes van a estar apoyando, capacitando, auditando y reconociendo. Y tenemos que tener criterios para cada una de las S adecuados a tu organización. ¿Qué es la primera S para tu empresa? ¿Qué es la primera S para tu institución? Y así sucesivamente en las otras cuatro. Tiene que haber un sistema de evaluación especial para tu empresa. Eso de estar usando formatitos de otros para tu organización no sirve, porque los formatos de evaluación son los checklists que necesitas para la tercera S, para la S de inspección. Entonces, en esencia, las cinco S se han construido de manera equivocada en muchas organizaciones. Si tú necesitas más información, acércate con los expertos. Acércate con quienes tenemos el acervo, el talento y los años para poderte dar tips como este. La cuarta es Seiketsu y la quinta es Shitsuke. ¿Está bien? Hay que lo retirar a esa parte, ¿no? Sí, o también lo puedo ocultar en los... Para que se vea que sí se desplaza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata y esto es Keisen... Ah, no es cierto. Tips and Beat, ¿no? Tips and Beat. Espero que te haya gustado este video. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal. Además, danos un like y comparte nuestro video con tus pares, con tus subordinados, con tus jefes, con tus amigos, para que todos juntos podamos seguir aprendiendo en estas pequeñas cápsulas de Tips and Beat. Si te interesa entrar en contacto con nosotros, te interesa nuestro talento, nuestro acervo, nuestra experiencia, seguro te podemos ayudar. Comunícate con nosotros a comunidad.keisen.com o visita nuestra página de internet www.keisen.com. Contáctanos. ¡Gracias!